Al final de cuentas nos vamos apoyando todos. Carlos Vallarta ha abierto brecha. Obviamente Franco Escamilla ha abierto brecha. Ya fue por allá Los Cotorros. Ya fueron por allá Alex Fernández. Está ahorita que se está grabando esto. Anda por Europa. Entonces creo que valía la pena medir, trabajar la plaza como se le llama. Roberto tiene la confianza de que cuando le entrego números que están de mi lado o cuando yo le entrego números que... No, a él me entregan números que están de su lado. Pues la confianza, o sea, güey. Pues sí, o sea, no me voy a meter a tu pinche YouTube, a estar revisando. No, güey, qué chido, güey. Pues tablas, tablas, o como es. El reto es que te vayan a ver en un país y que sea gente de ese país. O sea, que no sean mexicanos, que te escucharon, o sea, digo, por la barrera del lenguaje supongo que está bien perro en París, ¿no? En Holanda, ¿no? Sí, en Holanda, sí. Pero imagínate que en Barcelona vayan escuchas que nos escuchaban en español, pero que son españoles 100%. Esa es la meta. Empieza a pasar que te comentas, en algún video. ¿Cuándo? ¿Cuándo en Londres? ¿Cuándo en Barcelona? Y sí, medio monitoreas cuánta gente. Y ya han abierto brecha algunos colegas. O sea, que al final de cuentas nos vamos apoyando a todos. Carlos Vallarta ha abierto brecha. Obviamente, Franco Escamilla ha abierto brecha. Ya fue por allá Los Cotorros, ya fueron por allá Alex Fernández está ahorita, que se está grabando esto. Anda por Europa. Entonces, creo que valía la pena medir, trabajar la plaza, como se le llama. Es igual que cualquier plaza que dices, güey, nunca he ido a Nayarit. Pues me toca a ver qué tal nos va, ¿no? Y entonces, pues nunca he ido a París. A ver, nos toca. A ver qué tal nos va. Y pues sí, creo que funcionó bien. Al parecer, vamos a tener buenos showcillos de 60, 80, 100 personas en algunas ciudades. Del otro lado del charco, la verdad es un halago. Y eso que todavía no es la semana ya del show. Ojalá suba en los días. Yo creo que en estas, esto salen dos o tres semanas de que estamos grabando. Sí. Me imagino que cuando salga y estén en Europa, ¿me puedes decir las fechas? ¿Te las sabes? Sí, pues mira, estuvimos el 22, 22, no, 20. 20 en Madrid, 22 en Barcelona, también de ahí nos fuimos para Dublín, creo, Dublín. Después para Múnich, para... O sea, van a visitar ¿cuántos países? En total como cinco. A ver, es España. Francia, dijiste París. España, Francia, Inglaterra, Irlanda del sur. Irlanda del norte o del sur. Irlanda. Irlanda, Holanda y ya. Y no, y Alemania ya dije sí. Sí. Bueno. No lo dijiste en la mañana. Son seis entonces. Seis entonces. Otra vez, España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania y Holanda. Y Países Bajos. Sí. Sí, Países Bajos. Es que ya no sé cómo... No sabe cómo se dice, ¿no? Ajá. Sí, los... Ahí el país de... El Nuerapenal. Así les voy a llamar. Vamos, nos presentamos en Nuerapenal. 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 Y en bebé, tú me vas a entender, en bebé, si es un rato, irse 19 días, si es regresar y que ya haga nuevas gracias o que ya haya crecido un buen. O sea, sí me voy a perder... Todos los días... Sí me voy a perder un cachito. Sí, es el riesgo. Videollamada. Todos los días videollamada. Y es parte de la chamba, o sea, es parte de la chamba y me va a doler. Y habrá, así como hay 19 días que no la voy a ver, habrá meses completos que no me vaya. Esa es mi meta. Meses completos de, hijita, este mes, aquí está papá. Claro. Y no me voy a ir, o sea, tú sabes que desde el 18 de diciembre hasta el 25 de enero estoy aquí, por ejemplo, para ti. Bien. Y, o sea, como que, pues, cada familia funciona diferente, cada familia irá encontrándose. Hay familias que el papá es trailero y no está todo el mes y está dos días. Hay familias que tal, hay familias, pues, cada familia encuentra cómo funciona y me va a tocar, pues, aventarme esto. Te va a pasar algo muy padre y muy feo. Porque esto, estoy en Londres triunfando. Pero sería mejor estudiar aquí mi hija. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, la única forma de mejorar, de mejorar esto sería, pues, con la familia, ¿no? Completa. Pero, pues, como es justamente la gira de siembra y es una pu**a, o sea, porque vamos a estar un día, este, día de descanso y al siguiente show. O sea, no es, no, no va a ser como de que, ay, vamos a cotorrear o algo así. Ya iremos a cotorrear, pero a un ritmo de cuellos que traen la mochila. Claro. No una familia que trae la carriola con una niña, con, o sea, como que, pues, la, el viaje no, no está, no se presta tanto para, para esto. Me las he llevado a Cancún, que son dos, tres, dos, tres, este, viajes, dos, tres días y tantán, pero ya andar en Europa, diecinueve días sin chinga y en put**a, está difícil. Y aparte, ojalá que ese negocio. Sí, claro, sí, claro, porque aparte de que te digo, es de siembra, pues a ver qué tal se pone de, de business. Claro. Con que salgamos tablas, como decíamos, eh, pues sí, es ganancia. Aunque no salgan tablas, eres de los, ya estás allá. Eres el porcentaje, yo sí, lo veía, eres el porcentaje pequeño de México, que puede ir a Europa. Claro, claro, bueno, sí, valorar eso, tener el sello en el pasaporte, en la carrera, es algo que se tiene que intentar, y pues gracias a toda la banda que esté por allá. El, el reto es que te vayan a ver en un país, y que sea gente de ese país. Claro. O sea, que no sean mexicanos, que te escucharon, o sea, eh, digo, por la barrera del lenguaje, supongo que está bien perro en París, ¿no? En Holanda, ¿no? Sí, en Holanda, sí, pero imagínate que en Barcelona vayan, eh, escuchas, que nos escuchaban por, en español, pero que son españoles, 100%, esa es la meta, que diga, yo soy español, yo te vine a escuchar, así como hubo chilenos, así como hubo, eh, peruanos que nos vieron, colombianos que nos han visto, salvadoreños, guatemaltecos, que haya españoles, que nos vayan a ver, a ver qué tal. Y mexicanos también vayan, no se enganche. Sí, claro, o sea, principalmente mexicanos, no se enganche. Es que este güey es el rey del autosabotaje, entonces, lo quiso dar a entender, así que tenemos mexicanos. Sí, no, obviamente ustedes, ustedes ya saben qué pedo. Llevo salsa Valentina, ey, si vas a mi show, te dejo darle un trago a mi Valentina, eso les voy a ofrecer, si vas a mi, si vas, si eres europeo y vas a mi show, te regalo a lo que quieras, le ponemos, llevo dos Valentinas por show, y le echamos a lo que quieras. ¿Valentina y qué más? Valentina y pues algunas, obviamente, merch, merch, porque sí, mucha gente dice, güey, casi no vienes, déjame quedarme a algo. Sí, regularmente la gente que te sigue desde un lugar tan lejano, es gente súper fiel, güey, es gente que lleva tiempo esperando el momento, es gente que dice, güey, qué bueno que vinieron, güey, somos 100 aquí, güey, pero qué chido que vinieron. Creo que para esa gente, llevarles merch y decir, güey, pues aquí está, ¿qué quieres? Una sudadera, una playera, poder conectar con la gente, es como un Horrocrux de Harry Potter, ¿viste Harry Potter? Que Voldemort vivía a través de los objetos, creo que vivir en alguien de que se ponga en modo de gorra, en su camino, está chido, ¿no? Está padre, está lindo. Oye, 11 años de conocer al tío Robert, más o menos me enteré, y hoy me parece que tienen 5 años conviviendo ya muy de cerca. Sí, ¿no? Llamamos para unos 6, 7, porque la hora feliz ya cumpliría 6. ¿Cuál es la fórmula para no separarse? Pues mira, hemos tenido varias pláticas, ha sido ríspido, hemos tenido algunos momentos. ¿Se han gritado? No, no he gritado, pero sí, incomodado, sí, tal vez ofendido, sí, sí hemos, de por sí nos llevamos pesados, cotorreando, imagínate, enojados, este, entonces, pero hemos sabido sortearlo, hemos sabido, eh, como recordar que la, que esto funciona porque empezamos siendo amigos, y ese debe ser el farol, ¿no? Que nos, o sea, que no somos solo dinero, que no somos solo negocio, que nos llevamos, o sea, que somos dos amigos, que, que son socios, es lo que, lo que debe reinar siempre, la confianza, o sea, por ejemplo, Roberto tiene la confianza de que cuando le entrego números, que están de mi lado, cuando yo le entrego números, no, él me entrega números que están de su lado, eh, pues la confianza, o sea, güey, pues sí, o sea, no me voy a meter a tu pinche YouTube, a estar revisando, no güey, qué chido, bueno, pues tablas, tablas, o como es, y nos llevamos bien, o sea, creo que entender también, y tratar el negocio como negocio, también ser muy profesionales, de tratar el negocio como negocio, ha ayudado a que la amistad también se, se consolide. No llegó a un punto, espero que no, pero te tengo que preguntar, donde tú o él sintieron que metía más gente uno que el otro. Sí hubo, sí hubo, y en algún momento, en la lucha de ego, es peligrosa, es difícil, y creo que ahorita nos hemos enfocado cada quien en su camino, fuera de los productos que tenemos juntos, como para mantener pura, o sea, esa esencia de que, sí estoy haciendo mis cosas también, ¿no? O sea, como, bueno gente, mi proyecto individual es este show de la mejor pluma de México, la mejor peor pluma de México, ese es mi proyecto individual, si lo quieren ver, como los cantantes que tienen su banda aparte, creo que bien, pues tuve la fortuna, o mi camino fue así, de que me conocieron más con el tío Robert, este, y pues quienes quieran entrarle al proyecto individual, pues es así, hay que chambearle un poquito, porque, porque si en algunas ciudades como que se percibe de, no, mejor me espero a que vengan los dos, y es como tratar de justificar que solito vales un cover, es una chamba que hay que estarse haciendo, pero la estoy haciendo, porque, porque también es mi tirada, pues llenar lugares grandes con mi stand-up, ¿no? Al mismo tiempo que como lo hago con Pur de Patos, o sea, no tiene por qué ser una exclusiva de la otra.